PAM 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 Coro Juvenil Escosés, Balada Rom En la vida o en la muerte No existe, no existe casualidad Si es de día o es de noche Ni siquiera eso es asal Por acciones o omisiones Grabando causas está Lo que hagamos del presente mañana Ya dirá, sin duda se verá PAM 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 PAM